Gracias, presidente, secretario. Soy, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Informamos sobre la pandemia de COVID en México y generaron un comentario en el mundo. Empiezo comentando sobre el mundo. Afortunadamente, las tendencias de aumento en el número de casos que se tenían en una gran cantidad de regiones del mundo se estabilizaron. En este momento, solamente la región de Oceanía, el Pacífico Sur, tiene un incremento sostenido de casos. En particular, la región europea, la región de América del Norte, que parecían que iban a tener un crecimiento sostenido, no lo tuvieron y en este momento están en estabilidad. Eso es alentador porque, obviamente, como hemos comentado siempre, en la medida en que permanezca activa la transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID, en cualquier parte del mundo puede afectar a cualquier otro país, incluido el nuestro. En nuestro país, como alertamos también desde hace varios meses, desde el verano, después de un periodo de descenso, podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y empezáramos a tener mayor número de contagios. Esta situación es la que estamos presentando. Aproximadamente desde la semana 43 ya no siguió reduciéndose el número de casos y desde la semana 45, en este momento estamos en la semana 48, empezó un incremento progresivo. Pero afortunadamente el incremento no es acelerado, es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos y esto es muy importante tenerlo presente. Como podemos ver en la curva epidémica y en la tabla que se muestra ahí en las últimas cinco semanas, justamente a partir de la semana 43, vemos que hay mayor número de casos en una semana comparado con la semana inmediata anterior. Pero pueden ver la curva, es un crecimiento por el momento mínimo, lo que se aprecia en el punto final de la curva, en el lado, el extremo derecho, según lo que ven ustedes directamente. Si vemos en la siguiente imagen, por su parte el indicador de ocupación hospitalaria incrementó de 3 a 4 por ciento para las camas generales. Las camas con ventilador se mantienen estables. Esto lo que revela es que los pacientes que están siendo hospitalizados, aunque tienen alguna razón médica para serlo, no son pacientes críticamente enfermos. Y finalmente la mortalidad se ha mantenido todavía estable. Tenemos cifras menores a 5 de funciones diarias en el promedio semanal y en las semanas más recientes una diaria en promedio. Y como pueden ver en la curva, ni siquiera aparentan porque todavía no se ha presentado un cambio sustantivo en eso. Tenemos la expectativa de que gracias a que tenemos una amplia cobertura de vacunación, que podemos ver en estas cifras que ya conocen ustedes y las mantenemos siempre actualizadas, tenemos 84 por ciento de cobertura general para toda la población de 5 años en adelante. 91 para personas adultas, 64 por ciento para adolescentes de 12 a 17 años y tenemos ya 60 por ciento en la cobertura de niñas y niños de 5 a 11 años. Continuaremos vacunando. Todavía falta que se complete el uso de las vacunas pediátricas, el uso de vacunas en 5 a 11 años. Seguimos haciendo llamado a la población para que lleven a sus hijas e hijos a vacunarse. Y como también se dio a conocer, el sábado inmediato pasado tuvimos ya la recepción de más de cuatro millones de dosis de la vacuna cubana Abdala, una vacuna altamente efectiva que estaremos utilizando en distintos esquemas de refuerzo de la población adulta. Esto es todo por el momento. Muchas gracias.